El programa Todos a Aprender Quiero decirles que estamos muy felices de estar hoy aquí con ustedes, con esta comunidad maravillosa. El encargado de recibir a la ministra María Fernanda Campo y a los integrantes del Ministerio de Educación fue el rector Hermes Perea, un chocohano alto y fuerte que dejó su tierra por enseñar en el Guainí. La visita de la ministra lo tenía tan emocionado como a cualquiera de sus alumnos del internado Simón Bolívar. Uy, eso es lo más hermoso, lo más bello que tiene esta comunidad, la llegada de la ministra a este lugar y que se mira ese interés, que no estamos solos. Tenemos ese espíritu desde el centro del país hacia acá, que venir a estas regiones transpartidas, que nunca las esperábamos. Hoy hemos venido a hacerles entrega de unos libros maravillosos para que aquí, señor director, pueda construir y conformar su biblioteca escolar. Son 253 libros maravillosos para que estos niños y jóvenes amen la lectura. Otra persona que vivió muy de cerca la visita de la ministra de Educación fue el capitán de la Guardia Indígena, quien compartió con ella la realidad de la comunidad Coyare, ubicada a media hora en lancha voladora del municipio de Inírida. De eso se trata el proyecto, qué beneficio nos trae para nuestra salud. Doctora, le hago entrega y esto es el pro de mi comunidad. Yo quiero que usted nos dé ese empuje para que se realice ese proyecto. Me siento muy agradecido, no tengo más palabras que decirle. Nos sentimos muy complacidos en la comunidad y muchas gracias por la visita. Contó además con el apoyo del gobernador del Guaynía, Óscar Armando Rodríguez, quien también se comprometió con el mejoramiento de la educación en su departamento. El programa Todos a Aprender entregó a las instituciones educativas Simón Bolívar y los Libertadores 50 portátiles donados por el Ministerio PIC para uso de los estudiantes de estos establecimientos educativos. Y además, dos colecciones semilla que serán utilizadas para aprender de la cultura occidental y también fortalecer el uso de las lenguas maternas de la región, una preocupación que tienen presente todos los días los docentes de la región. Cada grupo étnico, de acuerdo al grado, entonces nos centramos por decir, vamos en un indicador de logro que diga parte del cuerpo o conocemos los animales de nuestro entorno. Entonces ellos llegan y, por decir, vamos a ver este tema que es sobre las frutas. Entonces cada grupo étnico, este es un libro escrito por un alumno de acá de la institución, entonces cada uno o cada grupo étnico recoge todos los nombres de las frutas silvestres de nuestra región. Todos a Aprender sigue recorriendo las regiones más alejadas del país, con el firme propósito de escuchar de cerca las realidades de la educación y el establecimiento de compromisos de todos los actores de la comunidad educativa en Colombia. La señora ministra se compromete a invertir en el mejoramiento de la batería sanitaria del establecimiento educativo Los Libertadores. La alcaldía de Inírida se compromete a adecuar el restaurante escolar del establecimiento educativo Los Libertadores y en conjunto con la gobernación a construir en los establecimientos educativos donde no se cuente con comedores escolares. La señora ministra se compromete a entregar 30 portátiles para el establecimiento educativo Custodio García Rovira para apoyar el proyecto en el uso pedagógico investigativo de las TIC que lidera la docente Viznuri Aragón Torrealba, ejemplo digno de imitar. Y también se compromete la señora ministra a apoyarla para que se desplace a Praga en representación de nuestro país. Gracias. Esos son los compromisos hechos concretos, recursos digamos bastante importantes para la Guadalajara. Gracias.